Bueno, pues primero de todo, muchísimas gracias a varios colectivos y por varias cosas. Primero a los panelistas que nos acompañan. Muchas gracias por vuestro tiempo y no solo por vuestro tiempo de hoy, sino por vuestro trabajo en esa mejora del mundo que es vuestro oficio. También un poco a los asistentes, a los que ahora están asistiendo en directo y a la gente que va a ver este webinar, este seminario en diferido. En ese sentido también gracias a la gente que lo verá mañana, pasado mañana. Gracias también a la DGA, a la Cátedra de Cooperación de la Universidad de Zaragoza, a la Federación Aragonesa de Solidaridad y a la gente que ha preparado este webinar, la gente de CODES. Gracias a Entre Culturas y Ayuda en Acción, que han estado cooperando con nosotros en este tema de migraciones climáticas. Y también muchas gracias a Sergio de Oto, el sede de comunicación, y a Beatriz, que han sido pilares fundamentales en esta iniciativa de migraciones climáticas. Muy rápidamente yo explicaré sencillamente por qué en el CODES hace un tiempo nos planteamos un poco empezar. Y el por qué surgía un poco de una cierta, dicho en palabras de Jorge Riesman, con la idea de corregir la miopía de la compasión. Parece ser que estamos genéticamente dispuestos para la compasión de corta distancia, para compadecernos de alguien que realmente lo vemos al lado, que está sufriendo. Y seguramente cien de cien personas, si vieran un niño en la calle sangrando, llorando, se acercaría a ver cómo ayudar. Pero si a ese niño lo alejamos miles de kilómetros y ya no lo vemos, de hecho tenemos un refrán que es ojos que no ven, corazón que no siente, pues entonces la cosa se pone más complicada. Pero sin embargo deberíamos, no es fácil, corregir la miopía de la compasión y condolernos, compadecernos por la gente que no vemos en el tiempo, porque a lo mejor viven en el año 2300 y no los conocemos, o sí, no lo sé, porque puede ser que algunos de nosotros estemos ahí todavía. Pero también que nos compadezcamos, que hay un sentimiento de compasión, de ayuda, de solidaridad con gente que a lo mejor es coetánea con nosotros, vive en el mismo tiempo que nosotros, pero está alejada de nosotros físicamente, a miles de kilómetros de distancia. Y esa incomodidad con lo que existe y la convicción de que en el cambio climático hay dos gravísimas injusticias metidas en él. Una es la injusticia intergeneracional, porque gente que no ha hecho nada por generar el cambio climático lo va a sufrir muchísimo, son los santos inocentes del cambio climático, pero también son los santos inocentes del cambio climático la gente que no ha contribuido prácticamente nada a la generación del problema y, sin embargo, en el ranking de las víctimas ocupa un lugar destacadísimo. Un ejemplo muy claro es Honduras. Honduras, recordáis, en noviembre del año pasado, pues hubo, no sé si era huracán o tormenta tropical fuerte, que se llamaba ETA, también tiene gracia la cosa, se llamaba ETA, asoló el Caribe de Honduras y 15 días después, en la misma zona, el huracán Iota también volvió a asolarla. Y 15 días después salieron 9.000 refugiados de Honduras camino de la frontera de México y posteriormente intentando saltar a Estados Unidos. Y cuando yo miré las emisiones per cápita de Honduras, pues encontré que eran 1,08 toneladas per cápita de carbono al año. Cuando, en un mundo sostenible, si estuviéramos por debajo de 1,7, estaríamos bien. O sea que, en el sentido más estricto, ellos no habían formado parte de la generación del problema, pero sí estaban sufriendo, especialmente Honduras, que están en el ranking de víctimas por fenómenos catastróficos extremos, estaban sufriendo de forma especial. Y iban a Estados Unidos, que la media de emisiones de los últimos años está en torno a 16 toneladas per cápita de carbono. Y nosotros, que somos mejores, pues estamos en torno a 6. Hay también una injusticia tremenda intrageneracional. Y por eso empezamos a trabajar todo este tema de pobreza y cambio climático y, finalmente, el tema de migraciones climáticas. Para hacer visible, para poner esto en la agenda y para corregir esta miopía de la compasión. Por eso empezamos esto. Y antes se daba las gracias a Sergio de Otto y a Beatriz porque han sido buenísimos compañeros en este viaje en migraciones climáticas y estamos muy agradecidos. Y ahora, Sergio, que es el que nos va a moderar, encauzar y disciplinar, pues te cedo la palabra y tuyo es esta moderación sabia, pero a la vez rigurosa que vas a hacer. Pues muchas gracias, Víctor. Disciplinar poco, yo no estoy a disciplinar. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Y como Víctor no se ha presentado, pues lo voy a presentar yo. Es verdad. Víctor Villarro es el director ejecutivo de CODES. Y vamos, presentar a Víctor en un acto relacionado con el medioambiente, con la sostenibilidad, es casi inútil porque creo que todo el mundo le conoce y conoce su trayectoria. Pero para hablar esta tarde de migraciones climáticas, tenemos aquí también, en este acto organizado por CODES con colaboración con la Universidad de Zaragoza, a Carlos Mediano, que es el presidente de Medicus Mundi Internacional. Carlos es licenciado en Medicina, máster en Salud Pública, experto en Políticas, y yo creo que su aportación, que conociendo el terreno donde se están produciendo esos fenómenos, va a ser muy interesante. Y por otra parte, como anunciaba Víctor, pues tenemos a Beatriz Felipe, que ha hecho los últimos cuatro informes que hemos hecho desde el proyecto Migraciones Climáticas, y que le voy a dar la primera. Habrá la primera, Beatriz es investigadora, asociado al Centro de Derecho Internacional de la Universidad Rovira y Virgilio de Tarragona, y tiene un libro magnífico sobre este tema, además de los informes que nos ha hecho. Beatriz, para empezar, el tema, ¿qué son las migraciones climáticas? Bueno, muchas gracias Sergio por la presentación. Gracias también, por supuesto, a Víctor, que desde hace muchos años también viene colaborando con el proyecto de Migraciones Climáticas, y es una alegría compartir este espacio con todos ustedes, también con Carlos, y gracias a CODES y a la universidad por seguir avalando y seguir teniendo interés en visibilizar el tema de las migraciones climáticas. Que ahora, para responder a tu pregunta, Sergio, ¿de qué hablamos cuando hablamos de migraciones climáticas? Pues este fenómeno, aunque realmente ya se lleva hablando de la relación entre movilidad humana y degradación ambiental y cambio climático, desde los años 70, 80, ha permanecido en la invisibilidad demasiado tiempo, y ahora parece que nos estamos dando cuenta, ¿pero por qué? Porque ya estamos en una situación, en una crisis, emergencia climática, en la que ya es imposible no darse cuenta de cómo la crisis climática, los impactos concretos del cambio climático, de manera directa e indirecta, están afectando a la movilidad humana, ¿no? Cuando hablamos de manera directa, nos estamos refiriendo a impactos quizás puntuales que hacen que las personas tengan que marcharse de sus hogares de manera casi siempre rápida, casi siempre sin poder planificarlo mucho, ¿no? Y serían las situaciones de huracanes, como lo que comentaba Víctor antes, de fenómenos que ocurren de manera rápida, y en las que la opción de no marcharse muchas veces es encontrarse en situaciones de precariedad muy fuertes, ¿no? Y cuando hablamos de fenómenos de degradación lenta que inducen directa e indirectamente la movilidad humana, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la elevación del nivel del mar, a las sequías, estos fenómenos no hacen directamente que una persona se tenga que marchar, pero actúan entre otros factores, como son las desigualdades, las situaciones de pobreza, de conflicto, afectan también al sustento de los hogares, como por ejemplo afectando a la agricultura, a la disponibilidad de agua, y todo esto en conjunto hace que muchas personas tengan que abandonar sus hogares. Hay diferentes denominaciones, pero bueno, a mí me parece que está bien la de migraciones climáticas de la OIM justo por eso, porque nos habla de que las migraciones climáticas son el traslado de una persona o grupos de personas. Estamos hablando de que a veces es una estrategia dentro de una familia mandar a una de las personas, quizás al hijo mayor, a trabajar a otro pueblo durante la estación seca porque no hay agricultura para poder sostener el hogar, ¿no? O a veces son comunidades enteras, que es el caso en las pequeñas islas del Océano Pacífico, por ejemplo, que toda una comunidad se tiene que reubicar porque ya no hay espacio, ya no hay agua, hay elevación del nivel del mar, ¿no? Predominantemente por cambios repentinos o de degradación lenta, es lo que les explicaba antes, y que están obligadas a abandonar su lugar de residencia habitual u optan por hacerlo. Esto lo podemos comentar luego si quieren, pero yo diría que la mayoría de estas movilidades son forzadas, que la mayoría son internas, también es importante tenerlo en cuenta, y que hay temporales o permanentes dependiendo del nivel o de la afectación climática de la que estemos hablando. Para no extenderme más, simplemente decir que es importante tener en nuestra mente que son multicausales, que nunca pensemos que solo es el cambio climático el que está haciendo que las personas se vayan, sino que son un montón de causas, repetir que la mayoría son involuntarios internos, que predomina una tendencia del campo hacia la ciudad, donde hay otras ofertas de trabajo no tan relacionadas con la tierra y los recursos, que son los que se están viendo más afectados, y importante también tener en cuenta que hay situaciones de inmovilidad, que muchas veces las personas más afectadas ni siquiera cuentan con los recursos económicos para marcharse, y otra cosa a tener en cuenta, que hay personas que no quieren marcharse, que es muy importante también, que aunque saben que hay ciertos impactos y ciertas situaciones, están en su poder de decisión de por su arraigo a su tierra, pues que no quieren marcharse, y esto es también importante visibilizarlo. Y para no extenderme más, simplemente decir, como comentaba Víctor, que es una cuestión de justicia climática porque predominan en lo que podríamos llamar hoy en día el sur global, a pesar de seres menos responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otras políticas que acaban expulsando a la gente de sus hogares. Muchísimas gracias Beatriz por esta introducción, que yo creo que nos sitúa ya en el terreno. A Carlos, presidente de Medicus Mundi Internacional, le quiero preguntar a vosotros que estáis sobre el terreno, ¿cómo se percibe este fenómeno? ¿Cuáles son las claves que entiendes tú desde las que debemos abordarlo? Bueno, primero agradecer también a la Universidad, a FAS y a CODES, y evidentemente a Beatriz, a Sergio y a Víctor, por la invitación y por estar aquí con nosotros. Yo creo que es un tema que es cierto que, bueno, se habla un poquito, pero sobre todo se habla un poquito cuando estamos viendo cayucos o aspectos así. Yo quizás voy a confirmar algunas de las cosas que comentaba Beatriz, voy a poner algún elemento singular, como por ejemplo en alguna ciudad que también hay migración, pero yo creo que se tendría que plantear en tres aspectos, por lo menos desde nuestro punto de vista como Medicus Mundi, que es una organización de salud. La primera es cómo se aborda el derecho a la salud de estas personas. Realmente es un derecho que se ve muy afectado y se ha visto, por ejemplo, en el tema del año pasado con la pandemia de la COVID, donde el ya de por sí miedo que tienen todos los migrantes, que como muy bien decía Beatriz, es climático, social, económico, tienen a, por ejemplo, a que les deporten, hace que no vayan a los centros de salud, hace que tengan miedo a entrar en las instituciones de salud, necesitan, por ejemplo, con la COVID necesitaban un tratamiento muy específico. Muy específico en el sentido de que hacinamientos, las medidas de prevención o diagnóstico, incluso ahora, por ejemplo, con las vacunas, debería tener un tratamiento especial y, sin embargo, no lo tienen. Normalmente su derecho está más vulnerado, en general, todos los migrantes y todos los migrantes, como muy bien decía Beatriz, de forma forzada y que salen rápidamente de sus tierras, pues está mucho más afectado que incluso la propia vulneración que existe ya directamente en los países donde estamos trabajando. Por otra parte, estoy de acuerdo con ella, ¿no? La mayor parte son internas. Pero hay algo que también creo que me gustaría, por lo menos comentarlo aquí, y es, hay unas migraciones que se ven y otras que no se ven. Y ese es el ejemplo que quería decir. Nosotros estamos trabajando en San Luis, en la ciudad de San Luis, en Senegal. Senegal es uno de los países donde más cayucos vienen a España. Bien, la ciudad de San Luis tiene tres partes. Una zona continental, una isla que es patrimonio histórico y otra isla que es la parte donde están los pescadores. Esta última lleva ya muchos años con el tema del aumento del agua que están quedando sin espacio. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Normalmente, claro, ellos viven de la pesca. Ellos no se van a ir al interior, pero sí que los han sacado de esa isla, o están intentando sacarlas, y realocarlos en otro sitio, con muchos menos servicios. Y a más distancia de su puesto de trabajo. Y eso también complica las cosas para ellos, porque hay que tener en cuenta que muchas veces son economía de subsistencia. Pero además, incluso para el propio sistema de salud, es muy complicado, porque un sistema de salud tendría que estar planificando para dar servicios donde está la población. Si esa población me la mueves, por ejemplo, nosotros ahora en esa zona hemos hecho un centro de tuberculosis. ¿Por qué? Pues porque el hacinamiento que hay ahí provoca mucha tuberculosis. Si ahora la gente se va, ese centro no lo podemos desmontar y llevarlo. Es un centro que no tendría sentido. Entonces, estas migraciones también nos afectan directamente al trabajo de planificación cuando hacemos cosas a medio plazo. Y por último, el tercer punto que quería hablar es los problemas de salud también como causantes secundarios de migraciones climáticas. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues, digamos, si la gente, fenómenos extremos de calor o, por ejemplo, allí el tema de lo que se comentaba en el interior, la zona norte que está en frontera con Mauritania, pues realmente hay unas sequías brutales. La gente se va, se mueve, ¿no? Se mueve a San Luis. Pero también quiero hablar de otro aspecto que a lo mejor no se habla mucho y es la migración específica de personal sanitario debido al cambio climático. Hay un estudio en Australia, en el norte de Australia. Australia, evidentemente, no es un país donde está ahí trabajando, ¿no? Pero es en el norte de Australia donde el 34% de los médicos de este norte de Australia consideran dejar el territorio por el cambio climático, por los problemas que tiene en extremos. El 34%. Y eso estamos hablando en un país desarrollado. Imaginemos lo que eso supone en países donde tienes unos sistemas mucho más débiles, como en países africanos, y que la población, muchas veces la gente pregunta, ¿por qué esta persona no se queda allí y se va a la capital? Pues a lo mejor parte es por este tipo de problemas, ¿no? Como decíamos, estarán intermerclados con otros, ¿no? Pero esto también podría ser una parte del problema. Entonces, nosotros un poco lo vemos así. Tiene que ser, a nivel de salud, tenemos que plantear diversas cosas, ¿no? Porque realmente es un tema complejo y además de compleja solución. Porque es un problema que realmente yo me encuentro cuando hablo de esto allí. ¿Qué solución les doy? ¿Qué solución les puedo dar? ¿No? Es muy difícil, ¿no? Porque no depende ni de mí ni de ellos. Es un tema más global, ¿no? Entonces, es complicado y difícil, ¿no? Y eso es otra cosa con la que podríamos hablar. Es de cómo elaborar mensajes para que la población… Y cómo, por ejemplo, escuchar a la población que a lo mejor tiene soluciones locales para problemas locales, ¿no? Y, bueno, por aquí lo dejo por ahora. Muchas gracias, Carlos. Víctor, tú que has estado en todas las últimas cumbres climáticas, en las COP, el tema se ha tocado muy poco, ¿verdad? Solamente recuerdo que en las últimas dos ocasiones ha habido alguna sesión especial sobre migraciones. ¿No está en la agenda de la lucha contra el cambio climático como debiera este problema? No, no está. Porque yo creo que también tenemos un problema muy grave, ¿no? Y es que la realidad está interconectada. Y las causas están conectadas como lo están las cerezas en un cesto, ¿verdad? Pero luego ni las disciplinas científicas están interconectadas, que muchas veces están encapsuladas, ¿no? Las administraciones públicas también. Yo soy del Ministerio de Medio Ambiente. Ergo, lo mío es el Medio Ambiente. El tema social, pues hay otro ministerio, ¿no? Yo soy del Ministerio Social. Ah, entonces el Medio Ambiente no me ocupo, ¿vale? Y también están encapsuladas las organizaciones que intentan mejorar el mundo, ¿no? Las ONGs, ¿no? Y entonces hay ONGs que están especializadas en... Yo protejo al lince. Ergo, si hay pobres... Bueno, no, esto no es mi tema, ¿no? Y los hay que dicen, no, no, es que yo estoy con los pobres lejanos. No, no, yo estoy con los pobres cercanos, ¿no? Y hay un encapsulamiento. Entonces, en las cumbres climáticas, pues efectivamente se reúnen también gente que está muy encapsulada en que la cosa es el carbono, la reducción del carbono y tal. Y, lamentablemente, un problema que tenemos es que se nos han ido, como van los estudiantes, acumulando las asignaturas suspendidas, ¿no? Y ahora tenemos que aprobar a la vez varias, ¿no? Tenemos que aprobar la asignatura ambiental, la asignatura económica, la asignatura social, porque además están interrelacionadas, ¿no? Y esto es mucho más complicado, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo con este tema. Entonces, yo creo que lo que tú señalas, Sergio, es la evidencia de que desde la política pública hay un abordaje unilateral, no un abordaje holístico, ¿no? Y, de hecho, de migraciones, incluso ahora, si viéramos el gobierno de España o el gobierno de Italia, entonces tendríamos que de migraciones se encarga el Ministerio de Interior, una parte, ¿no? Luego, el Ministerio de la cosa de atención directa a los pobres, ¿no? Otras, o sea, hay que decir que hay, no, supuestamente a lo mejor se encargarían los de cooperación al desarrollo para que no salgan esos migrantes de Senegal, ¿no? Es decir, pero todo muy desconectado, ¿no? Todo troceado. Y así es muy difícil abordarlo, porque si las causas están interrelacionadas, las soluciones también están interrelacionadas, ¿no? Es muy raro que un problema muy complejo tenga una solución muy fácil. Ojalá, ¿no? Entonces, yo creo que este le da una dificultad especial a este tema, ¿no? Porque si vamos a una puerta de la administración pública, la medioambiental dirá, no, es que los pobres no es mi tema, yo me ocupo del clima, ¿no? Y si vamos a otra, dirá, no, es que el cambio climático lo lleva a otro negociado, ¿no? Entonces, yo creo que este es un problema muy complicado, ¿no? Y que incluso desde el punto de vista de los escenarios, ¿no? Una cosa es el territorio, antes hablaba Carlos de San Luis, ¿no? Una cosa es lo que pasa en los países donde el territorio se hace invivible, ¿no? Y la población tiene que moverse, ¿no? Otra cosa es lo que pasa en los territorios a donde la gente se dirige, antes hablaba de Honduras, ¿no? Bueno, pues una cosa es lo que pasa en Honduras, otra cosa es lo que pasa en Estados Unidos con el tema migratorio, que pasa en muchas cosas, ¿no? Y otra cosa es la frontera. Ese territorio delgado en que una gente quiere atravesar esa línea, ¿no? Que establece unos territorios con unas condiciones y otros territorios con otras condiciones, ¿no? O sea, pero yo creo que un resumen de esto es que es un tema muy complejo y con muchos actores. Muy bien, Víctor. Antes de nada, querría animar a los participantes a que nos envíen sus preguntas a través del chat y las daré paso en cuanto las vaya recibiendo. Beatriz, siguiendo con este tema, ¿cómo trata el derecho internacional a los migrantes? Tenemos ese debate que ha estado presente en todos tus informes sobre si hay que darles una convención propia, etcétera, etcétera. Brevemente, situanos ese marco jurídico en el que se mueve este fenómeno. Muchas gracias, Sergio. Y también esto tiene que ver con la pregunta que le hacías antes a Víctor de cómo se abordaba en las COP, ¿no? Realmente podríamos abordar la protección de las personas migrantes climáticas desde diferentes ámbitos del derecho internacional. El problema es que ninguno lo está haciendo con la velocidad o con la contundencia como debería. Como decía Víctor, en las COP y en las convenciones y acuerdos del clima se hacen muy pocas referencias a la movilidad humana. Aunque es interesante pensar que al menos a partir de 2010 ya sí que se empezó dentro de los acuerdos de Cancún, se hizo una específica mención al desplazamiento climático y a partir de ahí poquito a poco se ha ido incluyendo y que al final en el Acuerdo de París al menos se hace una referencia explícita a las personas migrantes como vulnerables a los impactos climáticos y que se creó la Task Force on Displacement que poco a poco algo va haciendo. Aunque es más en el ámbito político que jurídico, pero bueno, al menos está haciendo diferentes reuniones, informes y trabajando el tema. Pero en el panorama estrictamente jurídico podríamos decir que a nivel interno de los estados algo se está haciendo, bastante poco, pero que sí existen ciertos instrumentos que se pueden incluir dentro de la normativa interna como son los principios rectores de los desplazamientos internos que sí que hacen una mención específica a que son desplazadas aquellas personas que sí que se desplazan en el contexto de desastre y que por ahí algo habría una vez que los estados los incorporen dentro de su normativa interna porque no son vinculantes, pero cuando los movimientos son cruzando fronteras, que aunque antes dije que la mayoría son internos, también hay movimientos internacionales inducidos por el cambio climático. Y ahí es donde está el verdadero problema, el verdadero legal gap, el vacío jurídico, porque todavía no existe un instrumento o los que hay no están suficientemente adaptados para dar cabida a la movilidad humana inducida por el cambio climático a nivel internacional. Tenemos diferentes instrumentos que yo siempre abogo porque se pueden adaptar para la protección de estas personas, pero es muy complicado. Desde la sociedad civil quizás el que más llama la atención y que muchos medios de comunicación todo el rato están por ahí es utilizar la denominación refugiados climáticos y ampliar la Convención de Ginebra o al menos interpretarla de manera diferente la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, pero esto políticamente creo que no tiene muchos seguidores, por así decirlo, y aparte a nivel jurídico es complicado, porque al final cómo acabas separando quién exactamente es una persona que ha migrado a nivel internacional por causas climáticas y quien no lo ha hecho en un contexto de pobreza y otras causas, y aparte las grandes potencias no están por la labor de ampliar esta denominación, y desde muchas organizaciones de la sociedad civil lo que se ve es que hoy en día ya no es una protección muy garantista de todas las solicitudes de asilo que se hacen en España, en la Unión Europea, en otros países, muy poquitas se acaban dando. Y aparte, otro punto más para valorar si esta sería la opción adecuada es que muchas personas no quieren ser consideradas refugiadas climáticas, muchas de las personas que se encuentran en esa situación, ¿por qué? Porque no quieren verse como los vulnerables, los pobres, los desarraigados del mundo que necesitan la solidaridad, y aparte por el estigma, y por el racismo y xenofobia que hay en tantos países hacia las personas refugiadas. Justamente en una charla la semana pasada, una persona refugiada lo comentaba, ella decía que en cuanto ella decía en España que era una persona refugiada, no conseguía trabajo, la miraban de otra manera, que ella misma no quería ni decirlo porque sabía que era un estigma. Entonces, por ahí también hay que replantearnos qué sistemas de protección podríamos otorgar. También está la opción de crear un tratado internacional que desde las universidades se ha promovido muchísimo, y que esto sería, bueno, una idea muy bella, pero no deja de ser bastante utópica porque a nivel político tampoco hay mucho interés en crear un nuevo tratado internacional que suponga más obligaciones para los estados entretenidos. Y bueno, hay muchísimas opciones, pero al final lo que falta es lo que acabamos diciendo siempre, Sergio, en los informes, que lo que falta es una voluntad política real de adaptar el derecho internacional a las realidades de hoy en día y no seguir confiando en, por ejemplo, la Convención de Ginebra, que es el 51, un tiempo en el que el cambio climático no era una prioridad para nosotros. Sergio, no se oye. Estás apagado. Sí, Sergio. Sí, sí, estaba, estaba. Me había silenciado. Decía que, enlazando con lo que está diciendo Beatriz, Carlos, una de las dificultades que hemos tenido en los informes es precisamente encontrar gente, queríamos tener testimonios personales de gente que había sufrido las migraciones climáticas y, como decía Beatriz, nadie se reconoce como refugiado climático. ¿Vosotros que estáis en el terreno tenéis también esa condición? Claro, es que, a ver, sobre todo porque el migrante climático da muy poca ventaja. No, vamos, no da ninguna, de hecho. incluso mucha gente no entiende lo que es eso. Ellos se van pues porque, bueno, sí es verdad que hay algo malo, pero sobre todo lo que yo veo a nivel del trabajo que hacemos, muchos de ellos es por esa interrelación con la economía, con la incapacidad de poder vivir en un sitio donde no tienes agua suficiente o tienes inundaciones cada dos por tres y no puedes no puedes convivir, porque yo creo que es lo que te decía yo yo diferenciaría los podríamos decir los migrantes climáticos agudos y los migrantes climáticos crónicos. Los agudos son los que de repente pasa algo muy gordo como lo de Honduras, pero en Honduras mismo nosotros hemos tenido que estar trabajando y hemos estado impulsando la plataforma sobre el cambio climático en Honduras porque había algo que iba subiendo el agua, la costa, los ríos se estaban salinizando, la gente se estaba quedando donde estábamos en Cuyamé sin capacidad de poder vivir y esos acababan siendo migrantes climáticos internos que se iban a otro sitio, ¿no? Pero no tenían ninguna, o sea, ellos ni siquiera estaba el concepto de migrante climático. Yo creo que es algo que allí ni siquiera se plantea, ¿no? Lo único que te puedo plantear que te puede dar una cierta ventaja es ser migrante político, ¿no? No climático. Entonces, para... No, no, o sea, muchos desconocen siquiera el concepto, ¿no?, de migrante climático. De hecho, no es algo que se ponga encima de la mesa. Y eso, que os digo, por ejemplo, en San Luis hay una universidad local que está trabajando el cambio climático. Pero no lo ha incorporado, como decía antes Beatriz o Víctor, todo está muy segmentado. Él no ha incorporado la parte de salud, por ejemplo, en todo el análisis que... Entonces, nosotros ahora queremos hablar con ellos para trabajar conjuntamente todo lo que es cambio climático y también salud, ¿no? A trabajar un poco en esa manera un poquito más integral. Pero no es fácil. No es fácil porque hay que cambiar muchos conceptos, ¿no? Y, bueno, como se dice en Swahili, pole pole, que es despacito, que es lo que te dicen siempre los blancos cuando estamos por ahí, ¿no? Sí, en Swahili, como se dice para... Pole pole, pole pole, es despacito en Swahili. Entonces, cuando estás por ahí, claro, siempre vas diciendo hay que ir a tal, dicen pole pole, musungu, musungu blanco, ¿no? Te dicen tranquilo blanco que estas cosas van despacio, ¿no? Que no vamos a tener que ir a toda esa velocidad que quiere esto. Bueno, Víctor, nosotros pole pole no, nosotros queremos ir de prisa. Tú eres lo que es positivo y de acción. Bueno, ¿qué podemos hacer? Además de estar esta tarde de martes aquí hablando de migraciones climáticas, ¿qué hay que hacer? ¿Qué pasos tenemos que dar? Bueno, yo creo que un primer tema es entender bien la radical excepcionalidad del cambio climático. ahora con el virus, con el coronavirus, ¿no? Yo creo que ha sido seguramente la primera vez en la historia de la humanidad porque la gripe del 1900 pues, bueno, no había esa conexión, ¿no? Pero yo creo que ha sido la primera vez en la historia de la humanidad en la que realmente todos hemos vivido, ¿no? El mismo momento, ¿no? De que había un enemigo común que era un virus pequeñito, ¿no? Y que nos obligaba a cambiar nuestra economía, a quedarnos en nuestras casas. Luego, en cada país ha tenido unas circunstancias distintas, Depende de los gobernantes, depende de la economía, de tal, pero todos hemos vivido las noticias, en tal sitio avanza más rápido, en tal sitio están muriendo más, en tal sitio no sé qué, ¿vale? Estamos compartiendo el mismo momento de una pelea global, ¿no? Una causa global. Y nos dicen también los epidemiólogos, y de esto Carlos sabrá mucho más, ¿no? Que realmente la solución tiene que ser global, ¿no? Porque si permanezca reductos, ¿no? Del virus en determinadas zonas y sigue mutando y tal, no estará bien resuelto el tema, ¿no? ¿Vale? Que tiene que haber una solución global, o sea, problema global y solución global. Esto es lo mismo del cambio climático, ¿eh? Con una radical diferencia, ¿eh? Es que mientras en el caso del coronavirus, ¿no? ¿Por qué ocurre? Bueno, porque hay virus, porque hay mutaciones, porque, bueno, esto, ¿eh? Pero en el caso del cambio climático ocurre pues porque, por ejemplo, nuestra generación, la que tiene ahora Canas, ¿no? En los últimos 30 años hemos emitido la mitad de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero desde la revolución industrial. Ocurre por esto, ¿no? Y hay una interrelación y una total en las causas. O sea, en Honduras tienen estos problemas de agravamiento de los fenómenos atmosféricos extremos porque ha subido las emisiones de gases de efecto invernadero y han subido porque nosotros, sobre todo los países más emisores, hemos provocado este cambio climático. Es decir, luego, en la generación del problema es una generación del problema global y no obedece a fenómenos concretos locales, ¿vale? En la generación del problema está interrelacionada globalmente, ¿vale? Pero la solución también no cabe en Australia, que antes citaba Carlos Australia y hubo hace poco grandes incendios, ¿no? Como nos está viendo en California. No es posible resolver los incendios de California y la situación de Honduras actuando solo en Honduras o actuando solo en California. No, porque tiene que ver con la corriente del Golfo, tiene que ver con qué pasa en el Ártico, tiene que ver con la Antártida, tiene que ver con la concentración de gases de efecto invernadero. Quiere decir, que estamos ante un problema global de responsabilidad global en la solución, ¿no? De hecho, tenemos un programa común que es el Acuerdo de París. Tenemos ese programa común, ¿no? Entonces, yo creo que frente a otros temas de migración, este tiene una especificidad, porque si yo me muevo porque hay una guerrilla no sé dónde, parece que esto es un tema local, ¿no? ¿Vale? Y que yo, ciudadano de Zaragoza, no tengo responsabilidad en ese tema, ¿no? Se mueven ¿por qué? Porque hay un problema que está originado localmente, ¿no? O si el problema es que hay una corrupción en el gobierno, si hay un mal gobierno, son temas locales, ¿no? Pero aquí, yo, todos deberíamos sentirnos corresponsables de este problema del cambio climático porque lo somos y por tanto las víctimas, en parte nosotros somos victimarios de esto que está pasando y de hecho tanto es así que ya se están incrementando las demandas, ¿no? de víctimas bien territoriales o bien generacionales que dicen perdón, yo le reclamo a usted, usted es una compañía petrolera, usted es un gobierno que no está haciendo los deberes como en el caso de Holanda, ¿no? quiero decir que lo que me gustaría es que sé que desde, bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Que este tema tiene una especificidad muy profunda, distinta, ¿no? de otras causas y de otros problemas que hay muchos que tenemos en la humanidad, ¿no? Pero este es un tema muy especial, entonces yo diría que para afrontarlo es básico entender ese grado de corresponsabilidad, de hecho, por ejemplo, ahora que está de moda el tema de las compensaciones, ¿no? Entonces hay gente que se nos acerca, pues nosotros tenemos una iniciativa de compensación dentro del mercado voluntario de carbono y nos dicen, hombre, pero es que a mí me gustaría hacerlo en España, y decimos, sí, perfecto, bien, vale, pero tienes que entender, tienes que entender que aquí hay un problema que hemos generado sobre todo los países más emisores y que tenemos que corresponsabilizarnos y dentro de esa corresponsabilización exigen transferir recursos económicos, ¿no? para esas zonas. ¿Qué es lo que no entiendes de eso? Pues algo no estamos entendiendo porque ese fondo de 100.000 millones que se anunció en la cumbre del clima de París, pues todavía no está en vigor, entonces yo creo que para actuar en las soluciones hay que entender bien un poco la dimensión del problema, ¿no? Gracias, Víctor. y una cosa, una cosa, una cosa, pero que es relevante, que es el labor de migraciones climáticas, estrictos en su, migran las personas, migran los insectos, migran los animales y migran las plantas, ¿eh? Yo pasé el dengue, Carlos, doctor, en Nicaragua y yo pensaba que, bueno, pues que ya volviendo a España ya estaba libre, ¿no? bueno, pues parece ser que no, porque hay más científicos que dicen, hombre, y de hecho, hace poco en Sevilla, en la Sevilla donde está Beatriz, ¿no? Decían varios casos de la fiebre del Nilo, pues si se llama así es porque estaría en Egipto, bueno, pero ahora esa fiebre del Nilo está en Sevilla, quiero decir que aquí está migrando todo, todo, y hace no mucho, Sergio, recordarás a lo mejor una contraportada del país que decía el sector del vino ante un dilema, ante un dilema, o migrar, migrar, irse a tierras más altas, ¿no? o cambiar las variedades, es decir, que es todo nuestro ecosistema el que está forzado por el clima a migrar. De hecho, Víctor, el tema del vino es uno de los sectores donde más claramente se está anotando. Ya en el Somontano, por ejemplo, están plantando las nuevas viñas mucho más altas. Sabemos que en Inglaterra que nunca han hecho vino, están ya planteando, si no, por tanto, eso es muy oportuno, eso de que migran las personas, pero migran también insectos, animales y plantas en este momento. Beatriz, hemos hablado de que el problema es muy complejo, muy difícil de definir, Carlos hablaba de las migraciones ocultas y las migraciones que vemos, pero luego también nosotros en el informe de 2019 definimos un colectivo vulnerable a estas migraciones climáticas, que es las mujeres y los niños. Hicimos en el informe de perspectiva de género que publicamos en 2019 y que además lo presentamos en la Secretaría de Estado de Migraciones con participación de la entonces secretaria Consuelo Rumi. Cuéntanos un poco las líneas generales de ese informe, de qué revelaba sobre ese colectivo tan vulnerable a las migraciones climáticas y por qué. Gracias, Sergio. Realmente, la verdad que si tuviera que elegir de todos los informes cuál es el que más me ha gustado hacer y el que más me ha resultado difícil a la vez, creo que ha sido este, pero porque realmente leer sobre la situación de cómo los impactos climáticos afectan específicamente a las mujeres y a las niñas y sumar la rama de la movilidad humana de cómo en el desplazamiento forzado, en los campos de personas refugiadas y desplazadas, de, bueno, todo lo que las mujeres nos enfrentamos de manera diferenciada, pues fue muy fuerte, la verdad. Este informe está en la página que les compartí en el chat, tienen todos los documentos, quizás lo íbamos a mencionar luego, pero me adelanto por si quieren ir viendo el informe de migraciones climáticas desde perspectiva de género, pues está ahí, En este informe lo que hicimos fue visibilizar justamente lo que estaba comentando, por un lado, primero, cómo los impactos climáticos afectan de manera diferenciada a las mujeres y niñas y teníamos ejemplos alrededor de todo el planeta, ¿no? Y desde cosas muy concretas como el tema del agua, que siempre lo digo, pero es que no deja de ser llamativo, pues en la mayoría de los países donde no hay agua dentro de los hogares, de las casas, ¿no? Pues en 8 de cada 10 son las mujeres y las niñas las que se encargan de ir a recoger ese agua. Entonces, si encima nos encontramos en una situación de sequía, de pobreza hídrica, en la que el agua cada vez está más lejos o hace falta más tiempo para ir a buscarla, no es simplemente que estas mujeres y estas niñas tengan que caminar más o cargar quizás con más agua para no transportarla o perder tanto tiempo, ¿no? Sino que tiene otras consecuencias invisibilizadas, como es, por ejemplo, el tener menos tiempo para trabajar en algo en lo que te paguen. Porque esto de ir a recoger el agua, la mayoría de las veces no te pagan por ir a buscar el agua que necesita tu familia. O también implica que a veces a las niñas se las saca antes del colegio, se limita su educación porque necesitan que vayan a cargar este agua. Porque las tareas de los cuidados de las familias, del hogar, pues en la mayoría de las sociedades todavía hoy actualmente recaen en las mujeres y en las niñas. Y es interesante también, hablando del tema de la salud que comentaba Carlos, a mí me parece muy interesante resaltar el hecho de que en los casos del cambio climático y las migraciones también hay una componente de salud en el caso de las mujeres que se ven más afectadas. ¿Por qué? Primero, lo que decía de las tareas de los cuidados. Cuando hay un desastre, unas inundaciones, un ciclón, lo que sea, las mujeres son normalmente las encargadas de cuidar a esas personas que se han visto más afectadas. Luego, a la hora de huir de estos desastres, muchas veces los atuendos o incluso las culturas en las que a las niñas no se les enseña a correr tanto, a saltar, a trepar a los árboles, a nadar, pues hace que también se vean más afectadas y que en muchos casos mueran más mujeres y niñas que hombres, ¿no? Y el caso también de la alimentación y en relación con la salud muy interesante, porque igual en el corredor seco centroamericano, pero en algunos países de África, también hay informes al respecto en los que se visibiliza que en casos de impactos climáticos, de sequías, por ejemplo, y de falta de alimento, las mujeres que son las encargadas la mayoría de las veces del hogar y de la comida, pues primero alimentan al marido, a los niños, a las niñas y ellas son las últimas. Y hay un informe muy interesante de InspirAction del corredor seco centroamericano en el que esto se visibiliza muy claro y lo que dicen es que cuando hay poca comida pues ellas son las últimas en comer y encima comen de peor calidad y menos, con lo cual afecta a su salud. El estrés traumático tras una migración, un desplazamiento forzado, tras, por ejemplo, en el Catrina, se vio claramente que las mujeres tenían grandes problemas psicológicos mucho más fuertes esos traumas que los hombres también. Y así un montón de ejemplos y ya en el caso de la movilidad, pues muchas veces los campos de personas refugiadas o desplazadas, a veces al hacerse tan rápido o quizás en ciertas condiciones no tienen en cuenta las limitaciones o las necesidades específicas de las mujeres durante el embarazo o durante la lactancia. En los casos de violaciones durante los trayectos migratorios son increíbles, víctimas de tráfico para fines de explotación sexual también las mujeres tienen un porcentaje muchísimo mayor y bueno, así pues es increíble. Pero también y ya para acabar me gustaría resaltar que es importante no visibilizar solo a las mujeres como víctimas o en situación de especial vulnerabilidad sino como agentes de cambio con un conocimiento increíble muchas veces de las tierras con una capacidad de adaptación muy fuerte y que es importante meter su voz en las políticas de adaptación y de mitigación climática y también en esta gestión de las migraciones y en las políticas migratorias porque tenemos mucho que aportar. Gracias Beatriz de nuevo antes de preguntarle a Carlos quería volver a pedir a los asistentes que planteen sus preguntas porque estoy seguro que van a ser mucho más interesantes que las que estoy planteando yo. Carlos vamos a ver siguiendo con lo que estaba contando Beatriz vosotros percibís en los campamentos en nosotros donde trabajáis ese papel de la mujer esa esa vulnerabilidad ese sacrificio digamos y no solo en los campamentos quiero decir que es algo general yo cuando estuve hace ya muchísimo tiempo cuando estuve en Somalia en la frontera de Somalia era precisamente por una sequía prolongada en la zona quien dejaba de comer la última era la niña la madre antes que la niña o sea primero era el padre luego era el niño o niños luego era la madre y la última era la niña y eso se notaba porque yo estaba en un programa de nutrición en esa época y notabas que venía en esa época no se hablaba de género porque estamos hablando de los años 90 pero no se hablaba de la equidad de género ni era por el estilo pero se notaba perfectamente como eso les afectaba más y como decía Beatriz ellas tenían que asumir prácticamente bueno prácticamente todas las tareas de la casa y bueno pues es verdad que era algo que teníamos que tener presente para trabajar pero que es muy complicado porque se plantean ahí aspectos sociales que no culturales ni nada yo no estoy muy de acuerdo en que sean temas culturales bueno yo lo llamaría más sociales porque al final es una situación como de poder que está preestablecido ahí y que se puede cambiar poco a poco entonces entonces en ese sentido sí que pasaba encontrábamos bastante 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 problemas con esas mujeres y de hecho pues intentábamos hacer cosas como fíjate que tontería poner en un árbol sombra para que las mujeres pudieran vender cosas eso lo hicimos fuimos con los coches porque yo tenía que ir cada día con los coches y a los dos días a la vuelta en ese árbol no había mujeres y estaban los hombres tomando la sombra las habían echado porque decían estas sombras para nosotros ¿cómo tienes que trabajarlo? pues muy complicado tú no puedes decirles oye fuera de ahí porque donde estaba aquí en la frontera de Somalia aspirinas no pero amateradoras tenía las que querías entonces tenías que trabajarlo de otra manera y entonces decir uy pues qué mala suerte pues y esto como es dicen hombre me decían directamente es que las sombras están muy buenas pues para nosotros y claro yo le decía pues es una pena porque claro si a mí se entera en España de esto pues a lo mejor pues van a decir que no vamos a poder seguir y al día siguiente ya podrían estar las mujeres pero claro eso era hasta que estuviera yo estoy convencido cuando me fui volvería a notar lo mismo porque es un tema que está ahí entonces es algo complejo que es a veces muy duro de asumir hay los niños por ejemplo hasta que no cumplían un año no los consideraban personas por la tasa de mortalidad no me traían niños menores de un año solamente cuando cumplían un año me lo traían y entonces ya me traían todo me traían niños ciegos a ver si les devolvía la vista pero menos de un año no y en una época pues eso de sequía de una sequía brutal que había allí los hombres pues trabajaban con el ganado pero las mujeres hacían absolutamente todo incluso los cultivos pequeños al lado de casa y claro que son las más vulnerables pero con diferencia pero también estoy de acuerdo con Beatriz cuando empiezas a trabajar con ellas y empiezas a dar una cierta o sea hay un problema con muchas mujeres en estos sitios y es que jamás nadie les ha preguntado qué piensan nadie y las primeras veces no te van a funcionar o sea no es ir allí y llegar son procesos largos pero cuando empiezan a hacer cosas tienen unas dinámicas como muy positivas y pueden y son creativas y pueden aportar soluciones locales a los problemas que nos podemos encontrar gracias Carlos yo quería comentar a propósito de ese trabajo que lleváis a cabo ya sea para llevar la educación la salud o simplemente la divulgación y el conocimiento de lo que pasa en los sitios un homenaje a todos vosotros por la muerte hoy de estos dos periodistas en Burkina Faso han muerto cuatro personas han muerto cuatro pues dos de ellos son compatriotas nuestros que han sido cuatro personas y bueno pues yo creo que debemos rendiros homenaje a los que cogéis la mochila y os podéis tan lejos a eso a llevar un poco de educación un poco de salud y la verdad es que es un tema tremendo bueno ya tenemos la primera pregunta verdad el momento que vea de quién es es de Estela muchas gracias Estela y en primer lugar te la traspaso a ti Víctor a ver si puedes contestar a ella nos pregunta Estela si hay líneas de apoyo o acompañamiento a las personas líderes o lideresas para defensa de los territorios si conocemos ejemplos o propuestas de las comunidades perdón claro nosotros somos una fundación un poco especial que trabajamos aquí fundamentalmente en España Europa y también un poco en algunas zonas de América Latina muy claramente Centroamérica y ahí un poco nuestro trabajo ha sido y muchas veces está bien que metas lideresas lo señalaba Carlos nuestro trabajo ha sido tratar de dotar ayudar para desarrollar una economía de raíces en los territorios en los que trabajamos fundamentalmente en Nicaragua con proyectos de iniciativas de carácter económico como el café los determinados cultivos el pescado porque no es lo mismo que un fenómeno anférico extremo llegue a una población y esa población tenga raíces recursos económicos a que no tenga nada entonces como pasa aquí de alguna forma y como decían del virus que decían no el virus sobre todo es muy peligroso para la gente que tiene patologías previas bueno pues los fenómenos atmosféricos extremos son muy perjudiciales en poblaciones y en territorios donde hay patologías previas no es lo mismo el huracán este en Honduras que un huracán en Nueva York o que un huracán en Los Ángeles o que un huracán entonces yo creo que nuestro trabajo que no ha sido nunca un poco de ayuda humanitaria o de ayuda de emergencia ha sido tratar de que no hubiera tanta patología previa y que hubiera desarrollo económico endógeno ese ha sido un poco nuestro trabajo un poco de acompañamiento para hacer territorios más resilientes es que es una palabra de moda pero es una palabra de moda porque y por qué se ha puesto de moda se ha puesto de moda porque realmente estamos en un momento en que para las personas y para las sociedades estamos viviendo mucha incertidumbre muchos fenómenos económicos complicados y donde se pone a prueba nuestra resiliencia nuestra capacidad de resistir y en parte eso es la resiliencia entonces nosotros hemos trabajado sobre todo desde el punto de vista de ese enrealizamiento un poco de proyectos de desarrollo económico que den más fortaleza a esas comunidades nosotros sí que alguna vez hemos tenido alguna experiencia de fortalecimiento de la estructura social hay que tener en cuenta que la salud nos ayuda mucho para este tipo de cosas porque realmente digamos yo lo que sí que he visto y es una experiencia que tengo tanto en América Latina como en África que cuando entras con el tema de la salud tienes mayor capacidad de trabajo comunitario tienes una cierta permisividad pero es verdad que es complicado en Honduras por ejemplo sí que estuvimos trabajando cuando os comentaba la parte de Puyamel sí que se estuvo trabajando el fortalecimiento de las capacidades comunitarias por ejemplo y a nivel de líderes para la defensa de los territorios hay que tener presente muy bien bueno pues cuáles son las condiciones y lo digo porque nosotros nosotros por ejemplo en el año 2000 más o menos hicimos un trabajo sobre el impacto de la extracción petrolera en las comunidades que vivían cerca de ellos en Ecuador y luego lo hicimos en Bolivia en Ecuador que fue el primero y fue el que más el que más llamó la atención nosotros empezamos a trabajar con los líderes comunitarios a fortalecerlos etcétera había un abogado bueno no un líder perdón un líder comunitario y se consiguió que digamos Texaco Chevron Texaco fuera a juicio en Ecuador dos o tres días antes del juicio ese líder comunitario fue asesinado quiero decir que con estas cosas cuando no hay cuando no hay intereses pues a lo mejor es relativamente más fácil cuando hay otros intereses creados hay que ver muy bien el contexto y qué puede suponer todo este tipo de cosas sobre todo para la gente de allí que es la que al final se queda o sea evidentemente no cambiaríamos el que hemos hecho pero realmente nos dolió mucho que pasara eso ¿por quién fue? pues no se sabe a lo mejor incluso ya sabemos que en algunos sitios puede ser por nada en países en los cuales las armas pues eso son más que los caramelos entonces pero bueno sí que es verdad que cuando trabajas con estas cosas es fácil trabajar cuando no hay intereses es mucho más complejo cuando se entremezclan intereses si por ejemplo imagínate que trabajamos la posibilidad de que ese territorio tome las decisiones sobre sobre la contaminación que hay en su zona y resulta que hay una empresa contaminante pues eso va a ser más complicado que hablar por ejemplo de algo climático al cual no se le ve muy bien nadie está directamente afectado a corto plazo estaba silencio una vez más me silencio para no molestar y se me olvida luego darme de nuevo Beatriz te decía que insistiendo un poco en el tema de la complejidad del fenómeno unos problemas que sabes que hemos padecido a la hora de la divulgación y es que los periodistas siempre queremos saber las cifras los números ¿verdad? hemos intentado hablar más del tema de la denominación del fenómeno del tratamiento jurídico etcétera pero los periodistas siempre acabamos preguntando ¿cuánta gente afecta? y yo creo que una aproximación a este fenómeno de cuantificarlo sí que nos vendría bien que lo hagas con todas las cautelas que sé que vas a poner dado lo complejo que es darle cifras a este fenómeno gracias Sergio antes de contestar a esto solo quería hacer un pequeño aporte lo que estaba comentando ahora Carlos sobre el caso justamente en Ecuador en la Amazonía ecuatoriana que yo estuve trabajando un tiempo por allí también hace bastantes años pues estuve en 2011 justamente cuando todavía había el tema de bueno el juicio todavía no había salido perdón por las campanas no había salido el juicio de de Texaco y bueno viendo todo aquello como estaba pasando y justo el año pasado en 2019 fui otra vez a hacer otro estudio y esta vez era de cambio climático y era muy interesante porque estuve haciendo encuestas a la población lo siento por las campanas son cosas de estar en casa queda muy bonito pues me pareció muy interesante como ver esas dos realidades ¿no? como cuando hablábamos del caso de Texaco y de la contaminación se veía muy claro y todavía hoy perdura ¿no? aunque ya los derrames no sean tan claros ni tan bestiales como eran hace 10-15 años pero hoy en día cuando yo les preguntaba por los impactos climáticos todavía la mayoría de las comunidades seguían visibilizando más los derrames petroleros y las cosas puntuales que lo que ya estábamos viendo que la temperatura en la Amazonía ha subido más de un grado en relación con los niveles del 90 que ya estaban cambiándose los patrones de las lluvias la deforestación y todo eso y con lo que decías me hizo recordar estos estudios tan interesantes y el problema del cambio climático que cuesta verlo mucho más aunque les esté afectando incluso más todavía y en relación con la pregunta que decía Sergio muchas gracias también es la típica pregunta que como bien dices hacen todos los periodistas y que cada día yo me sorprendo de las nuevas cifras y las nuevas avalanchas de millones de refugiados climáticos que están cruzando desde África hacia España como si no hubiera un mañana posible yo en ocasiones tengo la tentación antes lo hacía desde el proyecto migraciones climáticas de nuestros perfiles en redes sociales de matizarlo pero ya he desistido porque es imposible claro claro es que es imposible eso se suma también a todas las veces que hablan del primer refugiado climático que esto o sea creo que hay tantos artículos hablando de oleadas de refugiados como de el primer grupo de personas o la primera persona que ha sido refugiada climática cuando jurídicamente hoy en día todavía no hay ninguna persona que haya sido reconocida como refugiada por causas climáticas a pesar de que si es verdad que hay casos y ya se ha solicitado asilo por esto pero realmente no la hay igual que tampoco hay una evidencia científica consolidada que valide las avalanchas de millones de personas cruzando y que son refugiadas climáticas en Europa hay que ser muy cuidadosas y cuidadosos con este tema que justamente esto lo escribimos en una publicación del blog que luego les podemos compartir el problema de hablar de millones y millones de personas refugiadas migrantes climáticas es verdad que como medios de comunicación como organizaciones de la sociedad civil hablar de tantas personas y usar cifras apocalípticas pues puede ayudar a visibilizar este fenómeno a entender cierta forma de responsabilidad del norte global a la unidad de refugiadas y bueno pues sí que es verdad que puede ayudar a llamar la atención pero la realidad es que no es cierto que existen esas avalanchas de migraciones internacionales e internacionales inducidas por el cambio climático y seguramente en el corto plazo tampoco las habrá sí que hay muchas personas que están hoy en día desplazándose en estos contextos pero estas cifras por ejemplo del banco mundial otros tantos informes al final sirven hoy en día en estos contextos políticos y en la geopolítica mundial para ayudar a ciertos líderes políticos sobre todo a tener más argumentos para visibilizar las migraciones climáticas no desde la cooperación desde la solidaridad sino desde la seguridad y desde el fenómeno de que hay que cerrar las fronteras hay que militarizarlas y hay que entender que estas personas crucen es algo a lo que hay que tenerle miedo cuando en realidad si visibilizamos lo que está pasando la mayoría ocurren dentro de los estados y es que para llegar a España a Europa se faltan muchos recursos para cruzar en patera de Senegal a Tanarias no cuesta 100 euros cuesta muchísimo más que un viaje en avión para cualquiera de nosotras de las personas que estamos aquí entonces creo que hay que tener cierto cuidado por eso Sergio lo sabe que yo siempre intento y decir que esto no puede continuarse así yo utilizo normalmente como insisten desde los medios de comunicación y es verdad que para visibilizarlo también está bien las cifras del centro del monitoreo para el desplazamiento interno son muy interesantes porque no son proyecciones a futuro como las del Banco Mundial o las de otras organizaciones internacionales sino que recopilan datos que los países les ceden de lo que ha pasado en el año anterior primero hay que tener en cuenta que son desplazamientos internos es decir no están hablando de movilizaciones internacionales sino dentro de los estados y diferencian entre las personas que se desplazan por desastres no estamos hablando de cambio climático es decir incluyen otras causas que por ejemplo son terremotos o volcanes erupciones vulcánicas que no tienen que ver con el cambio climático y también incluyen otras sí relacionadas con el cambio climático pero comparan estas cifras con las que personas que se desplazan por violencia y por conflictos cada año y lo que sí es importante y los medios de comunicación bajo mi punto de vista deberían resaltar es que es verdad que se desplazan cada año muchas más personas por desastres que por violencia y por conflicto en 2019 el 75% de todos estos datos que si son estadísticas nacionales validadas nos indicaban que el 75% tres veces más ahora les paso el link donde pueden encontrar todo eso pues que tres veces más el número de personas por desastre era mayor tres veces que por conflictos y por violencia esto no significa que todas estas miles de personas que en 2019 fueron 24,9 millones ya sean refugiadas climáticas esto solo significa que se han movilizado pero piensen que por ejemplo aquí cuentan los incendios que hubo el verano del 2019 en Gran Canaria por poner un ejemplo esto no son personas refugiadas climáticas que se han tenido que ir a otro país que nunca más van a poder volver a ayudar están contabilizando que se tuvieron que evacuar pero pudieron regresar a sus hogares como muchas más tampoco a veces cuando se usan esas cifras apocalípticas se tiene en cuenta que no significa que si va a elevarse al nivel del mar tanto todas las personas que vivan ahí se tengan que ir muchas se podrán adaptar muchas no querrán irse por eso cada uno utiliza su metodología no sé hay que tener un poquito de cuidado al respecto no sé si más o menos lo he contestado Sergio perfecto Beatriz como siempre vamos a tener una pregunta de María Garzón y voy a pedir que contesten Carlos y Víctor brevemente porque ahora empiezan a llegar preguntas dice María que en países donde las migraciones por conflicto armado son parte inherente de su historia y han generado forzosamente una capacidad de resistencia en la aprobación directa e indirectamente afectado pregunta si podría esta resiliencia considerarse como un factor de recrudecimiento frente a las inminentes migraciones climáticas o un campo de oportunidades para afrontar sus consecuencias Carlos que complejo es que yo creo que cada situación local se debería analizar porque hay gente que como se ha dicho antes no es que tenga resiliencia es que no tiene oportunidad de irse y claro pero no es lo mismo que digamos de alguna manera haya gente que diga no este es mi territorio yo me quiero quedar y voy a hacer lo posible con lo cual pues genera una posible respuesta local que es posible a gente que precisamente los que pueden se van y los que se quedan son los que no tienen ninguna atracción y que le dices mira que bien lo has hecho por quedarte y te dice hombre pues mira si me das un poquito me voy entonces creo que digamos habría que analizar es posible que sea la respuesta es posible que sea doble o sea en algunos casos será una cosa y en otros en otros otra Víctor sí en el fondo cuando se habla de cambio climático y antes hablabas de las COP muchas veces se pone el acento en una tarea enorme imprescindible que es la mitigación o sea que que reduzcamos nuestras emisiones y de hecho si os fijáis ahora muy recientemente en la cumbre que organizó la administración Biden que ha sido muy positivo pues ha dicho bueno rectifico la trayectoria de Trump este loco que tuvimos como presidente de Estados Unidos y Estados Unidos se compromete a reducir sus emisiones un 50% la Unión Europea ya dijo el año pasado vamos a reducir nuestras emisiones un 52% es decir este es el año donde estamos en la carrera ¿no? por aumentar la ambición climática porque con los compromisos adquiridos en la cumbre del clima de 2015 aunque se cumplieran ¿eh? pues estaríamos en aumento de temperatura de 3 y 4 grados ¿no? y si ahora con la temperatura de un gradito y pico ¿no? estamos en estas pues con 3 y 4 grados en que estaríamos ¿no? o sea que hay una primera tarea que es mitigación ¿no? y es un objetivo que todos deberíamos plantearnos ¿no? las países las empresas grandes las empresas chicas la cafetería de la esquina y las personas yo me comprometí a no coger el ascensor ¿no? y esto en la estimación que hacemos en la comunidad por el clima supone que yo voy a dejar de emitir si lo hago que lo estoy haciendo al 98% ¿no? pues 7 kilos de carbono por año ¿vale? 7 kilos es muy poca cosa comparado con ¿verdad? pero 7 kilos por 47 millones de españoles pues empieza a ser una cifra respetable ¿no? o sea que decir que primer planteamiento mitigación segundo que efectivamente en la que estamos es la adaptación es que el cambio climático ya hay y va a haber más entonces sí o sí hay que adaptarse ¿y adaptarse qué es? pues antes hablaba Sergio del sector del vino pues ver qué variedades resisten mejor emigrar ¿no? y adaptarse ¿qué significa en Honduras? pues no lo sé a lo mejor recuperar manglares o sea que decir que cada sitio ¿no? tiene que y esto por supuesto que tiene que ver con la disposición cultural y psicológica de la población pero tiene también que ver con la adopción de políticas y el desarrollo de iniciativas a veces agroalimentarias como había que preguntaban también sobre la soberanía agroalimentaria ¿no? de qué cultivo resiste mejor la sequía ¿qué tal? es decir que hay que hacer un enorme ejercicio mundial en cada lugar de adaptación porque estamos en estas no, no, no ya hay cambio climático ¿no? Última pregunta que vamos a plantear porque queríamos acabar a las siete y cuarto para no abusar de vuestro tiempo y esta pregunta es de Santiago para ti y para Beatriz desde hace mucho tiempo se viene hablando de seguridad alimentaria un concepto también complejo multidimensional y por tanto difícil de abordar dice Santiago que tiene muchas intersecciones con la movilidad forzada provocada por la degradación lenta a la que hacías referencia antes y lo que la pregunta sería si en este proceso de búsqueda de aliados de ONG instituciones etcétera para caminar junto en busca de soluciones globales tendríamos que buscar las conexiones más fuertes que llevan a prevenir esos desplazamientos internos exteriores ¿cuáles serían esas conexiones más fuertes? ese eslabonamiento de causas dentro de la panopia esta es la pregunta bien planteada de Santiago y argumentada no estoy segura si la he entendido bien Sergio no la puedes ver en el chat yo te la vuelvo a leer si no la puedes ver la pregunta sería si en el proceso de búsqueda de aliados ONG instituciones etcétera para caminar juntos en busca de soluciones globales tendríamos que buscar las conexiones más fuertes que lleven a prevenir esos desplazamientos internos externos creo que Víctor estaba contestando casi en ese sentido pero ¿cuál sería tu opinión Beatriz? sí claro por supuesto a la hora de prevenir esos desplazamientos internos pues lo primero cuando a mí normalmente me preguntan cuáles son las soluciones en el caso de las migraciones climáticas el primer paso bajo mi punto de vista es hacer que no haya causas que obliguen a las personas a marcharse de sus hogares en este caso que estamos hablando de migraciones climáticas pues lo primero es prevenir esa crisis climática y a la hora de hacerlo pues es importantísimo la cooperación de distintos actores también a distintos niveles desde las administraciones locales desde las empresas desde incluso instituciones a más alto nivel como la Unión Europea desde las personas también tenemos mucho que hacer como comentaba específicamente Víctor hay que hacerlo desde todos los aspectos incluso desde las diferentes organizaciones no gubernamentales intercambiar conocimientos intercambiar intentar también hacer políticas más holísticas en las que no sean las cosas tan sectorializadas como comentábamos al principio también desde las políticas de género hace falta un intercambio de conocimientos y trabajar en equipo como solemos decir y quería aportar aunque no tiene que ver con la pregunta pero en el caso justamente de los Estados Unidos el presidente Biden es que ha dado un paso súper importante en el caso de las migraciones climáticas que justo mañana o pasado saldrá en el blog de migración y clima un artículo al respecto porque él ha hecho algo que ningún presidente de Estados Unidos ha hecho antes ya es bastante y ha invitado a diferentes expertos a que hagan otra vez las campanas a que haga un informe interministerial mediante una orden ejecutiva para que ya dentro de Estados Unidos se cree una propia política sobre reasentamiento y migraciones climáticas y que tenga también en cuenta las migraciones que están llegando de otros lugares esto tampoco significa que vaya a ser la panacea y que ahora Estados Unidos pues sea maravilloso pero me parece un pasito adelante de cosas que se van haciendo en este aspecto Muy bien nos quedaban un par de preguntas Diana preguntaba de qué manera contribuirán las compensaciones por emisiones a mitigar los problemas generados por el cambio climático con la última intervención de Víctor se contestaba en cierta manera y yo creo que vamos a dejar en el aire porque es una pregunta importante ¿por qué los planes de adaptación al cambio climático no se aborda las migraciones climáticas? Pero yo le contestaría Sergio muy rápidamente que sí se abordan incluso en el plan en el segundo plan de España ya hay temas de migraciones climáticas y sobre todo en el de las Maldivas en el de Tuvalu en muchos países ya incluyen las migraciones sobre todo el reasentamiento pero hay muchos ¿en el plan español en qué aspecto cómo se aborda? Se incluye en las medidas transversales de adaptación al cambio climático en el apoyo que tiene que hacer España a otros países para que no tengan que irse sobre todo y en el tema de la desertificación perfecto pues como me habían encargado dos cosas uno de acabar a las siete y cuarto y otro de presente unas conclusiones voy a proceder a ambas cosas bueno yo creo que Víctor empezaba introduciendo el tema hablando de corregir la miopía de la compasión hablaba de esas gravísimas esas dos gravísimas injusticias intergeneracional e intrageneracional del norte y del sur de generaciones futuras y luego ha dicho un tema que a mí creo que es la frase que puede resumir el debate que es que para afrontar este problema como el resto del tema del cambio es básico asumir la corresponsabilidad la responsabilidad que tenemos nosotros de unos problemas que se están produciendo en otros puntos del este Beatriz nos ha introducido el tema de las migraciones climáticas destacando esa multicausalidad hablando de esas migraciones temporales o permanentes y que al final estas migraciones por lo que se trata es simplemente de que hay personas persona personas o incluso colectivos o enteros que tienen que abandonar su hogar porque las condiciones del cambio climático los han hecho imposibles y está Carlos ha apuntado en primer lugar yo creo muy interesante que que este fenómeno afecta en su derecho a las personas ya más moderables por otros por otros fenómenos ha citado muy interesante el tema de la salud como cuál es el papel y cómo es un causante también de esas migraciones climáticas y nada más yo agradeceros a los tres Carlos Beatriz y yo creo que le corresponde a don Víctor Viñuales cerrar la sesión bueno pues y a todos los asistentes perdón bueno asumo estas palabras de Sergio decía hablaba Beatriz ahora de la administración Biden ha hecho también otra cosa que yo creo que merece la pena ser subrayada es decir su antecesor Trump hizo su campaña electoral con la cosa de que vienen vienen los bárbaros y entonces hay que hacer un muro grande para defendernos es decir ese muro era la simbolización de una determinada concepción de la sociedad del mundo era una manera muy visible de ver qué entendía Trump cómo afrontar los problemas y una de las medidas recientes la administración Trump ha sido perdón Biden ha sido decir bueno voy a invertir 4.000 millones de dólares en tres países para tratar de combatir de alguna forma de ayudar al desarrollo de esos países y hacer lo que sería una cierta política preventiva yo quería acabar yo he tenido la sensación de que era una reunión de gente interesada realmente por este tema que no es un tema que suscite un interés televisivo mayoritario y que no está demasiado presente en los medios entonces yo os animaría a la gente que habéis estado a que de alguna forma pues sintáis que lo que estamos haciendo y podéis visitar la página migracionesclimáticas.org queremos seguirlo haciendo somos tenaces en eso y que estaremos encantados de recibir propuestas sugerencias porque yo creo que este es un gran tema y que merece la pena que esté presente en la opinión pública en la opinión publicada y en las decisiones públicas y entonces en lo que podamos nosotros seguiremos intentándolo y como he visto mucha gente y buena gente pues os animo un poco a que os lo toméis también como una tarea común y nosotros encantados de compartir y otra vez muchas gracias a los panelistas y a Sergio por su estupenda labor de moderación y a todos por estar participando y a los que verán este debate mañana y pasado mañana un gran abrazo a todos buenas tardes muchas gracias cuídense chao un gran abrazo Gracias.